...Sallago con Urreta, otra vez para Dilan, Dilan contra Arismendi, sigue Dilan, que buena jugada, va a pisar el área, abrió para Espinosa, tiene el tanto, Espinosa... ¡Gol! ¡Gol! De Razo y de Thiago, Espinosa, del chiquilín que entró por la izquierda y definió notable cruzado junto a la base del caño. Gran jugada de Nandín para... ...Centro, sacaba la defensa en el primer palo, Montoya... ¡Gol! De defensor, Montoya, un zapatazo infernal de derecha, inatajable para Erra Zabal, 15-50, rompe la paridad defensor, con gol extraño. Después Tijanovich y ahora arranca, atención Berríos, acelera el colombiano, se viene Joshua... ...Barríos, pisa el área, Berríos, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Joshua Berríos, el colombiano, no lo paró nadie. Definió muy bien esta vez, y Cerro en el arranque ya gana frente a Fénix. Por 1 a 0, Berríos, el gol. Cuando un equipo vuelve mal, como regresó Fénix, ese error puede ser fatal, sobre todo si en los rivales juega un hombre tan rápido como lo es el colombiano. Joshua Berríos, despeja la defensa y ahí hay un toque clave. Ahora se exige Bentancur, Oliva, Zanabria, Castro, allá Zabala, si lo espera pasa Baez, Zabala... ¡Gol de Nacional de Zabala, la colgó, la colgó Zabala y la atajable parallosa le pasaba a Baez, minga se la doy a Baez. Enganchó y pateó a los 10 del complemento Nacional 2, grabar Misiones 1, la colgó Zabala. ¿Será Sequeira? ¿Será Gastón? ¿O llegará Leo desde atrás? ¡Ahí viene Leo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del 8, una vez más, frotó la zurda! Leo Fernández y un tiro libre en mágico, la colgó en el ángulo y lo destraba Peñarol sobre el final, Peñarol 1. ¡Banú de Ocero solamente aplausos para Leo!